Imagínate, tú y yo en la playa La arena, el mar El sonido de las olas recorriendo todo tu cuerpo Bésame, tócame y baile conmigo En la discoteca, qué calor Para la muñeca, por favor En la discoteca, qué calor Para la muñeca, por favor Rubia no me entiende si yo le hablo en español Pero se aprendió la canción a la perfección Por mi patria, por mi nación Ninguna discriminación Aquí no hay raza ni religión Báilalo por obligación Qué calor Qué calor Qué calor En la discoteca, qué calor Para la muñeca, por favor Por favor ¡Gracias! 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 ¡Gracias!